Exacto guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con los mejores junglas del meta actual, ¿vale? Pero antes de seguir, deciros que hago coach privado, doy clases de LOL para que haya gente que esté pillando un elo o esté bajando divisiones o quiera aprender más del macro game o a jugar con algún campeón en específico, ¿vale? Y mejora. Si queréis, pues, contactar conmigo en la descripción tenéis mi grupo de WhatsApp, mi Discord y mi Instagram, ¿vale? Es más, os aconsejo que me sigáis todos en Instagram, a poder ser. Y en la descripción también tenéis mi canal de Twitch, donde hago sorteos de RPs y también el link de Gevest, ¿vale? Que son esos complementos vitamínicos que veis detrás, junto con bebidas energéticas también, que han implementado, aconsejadas 100%. Y, ¿qué más deciros? Bueno, antes de seguir también, deciros que esta es una opinión objetiva, oye, objetiva, que era subjetiva, ¿vale? Es mi opinión personal y tal, pero también tiene que ver con el tema del win rate, del win rate y el pick rate de cada campeón, ¿vale? Evidentemente, no os estoy obligando a jugar con estos campeones, pero son campeones que en el meta actual están bien, están bastante nice. Así que, bueno, vamos a ir con el primer campeón en este caso, que sería Shako. Como veis, en cuanto al tema del win rate, no está del todo mal, ¿vale? No tiene mal win rate. No es que se pique mucho, se piquea, pero no tanto como yo esperaba, pero sí que es verdad que se banea bastante, ¿vale? Sí que es verdad que yo creí que se piqueaba mucho más de lo que pensaba y no creí que se fuera a banear tanto como ponía. Así que sí, es bastante baneo del campeón. En parte lo entiendo, ¿vale? Porque no hay nada peor que te ranquea un saco en invisible. Y se suele jugar con lluvia de cuchillas, ¿vale? En el meta actual, algunos juegan con cosecha oscura, ¿no? Si la partida se va a alargar para ir almacenando daño y demás. Pero bueno, lluvia de cuchillas yo creo que es lo que más le termina rentando, haciendo el papel de asesino desde el early game. Y luego el Kraken, ¿vale? Evidentemente, sobre todo contra el tanque va muy bien, pero bueno. Cualquier ranquea, un campeón que te ranquea muy fácil, encima te ranquea en invisible, aparece de la nada y te da de hostias por la espalda, te ralentiza, te mete cc y te sigue dando los básicos a mansalva. Lluvia de cuchillas y Kraken tienen muchísima sinergia, ¿vale? Por la velocidad de ataque que te da y luego por cada tercer ataque pues haces un ostión vastísimo. Encima daño verdadero que hace más daño. Ya sabéis que ignora la armadura y la resistencia mágica del enemigo, por lo que por eso mismo está también. Con las cajas metes mieditos encima en área, cosa que no está mal. Con la ulti, bueno, tienes un clon, troleas y si matan al clon o termina desapareciendo el clon, pues genera otras tres cajas que me dio una teamfight, joder, muchísimo. Pues más cc aún y encima más bastante daño. Y luego el tema de la E, que ralentiza, hace daño. Si ataca por la espalda hace más daño. Está bastante bien, ¿vale? Como jungla sí asesino, yo creo que ahora mismo es el que más roto está, porque antes era Talon. Pero le nerfearon el daño de los pedula monstruos, por fin. Iba siendo ahora y le han quitado de jungla, ¿vale? Porque su línea sí es mid, no es jungla, así que iba a pasar esto en breves. Dicho esto, vamos con el segundo campeón. En este caso es Nuno, ¿vale? Ya sabéis que en cuanto a winrate, tiene un winrate bestial, ¿vale? De los mejores junglas en cuanto a winrate. Por otra parte, el pickrate sí que es verdad que se piquea más o menos casi como saco. Tampoco es que se piquea mucho, mucho. Yo me esperaba que se piquease muchísimo. Tampoco se piquea tanto y apenas se banea. Y Nuno y yo, bajo mi opinión, tiene un potencial increíble, ¿vale? Y a la hora de hacerte objetivos es lo bueno que tiene. Tienes como un doble smite. Tienes el tema del smite y luego por otra parte tienes la co. Que es el mordiskito, que es como otro smite. Es más, incluso quita después más daño que el propio smite. Así que coño, aprovechar. Porque es muy complicado que os roben objetivos. Porque sí que veo a mucha gente que cuando está haciendo eso un objetivo e intenta robar un objetivo, no consigue hacerlo. Pues eso, pues porque smitea malo. Pero bueno, si tienes el smite y la Q, es complicado. Que os lo roben, ¿vale? Si os lo roban y veis con Nuno, es que sois unas mierdas. Dicho esto, ¿vale? Se suele jugar con la runa de irrupción de fase. Te da muchísima velocidad de movimiento y eso quieras que no. A un personaje que te está metiendo CC de continuo y demás, pues viene bastante bien. Junto con el guantelete, ¿vale? Como objeto mítico. ¿Por qué está tan roto eso? Entonces, hacen buena sinergia por el hecho de que si tú vas tirando habilidades, ralentizas al enemigo, luego le movilizas, etcétera, etcétera. Y encima le das un ostión y se crea un campo de hielo que te hace más daño y encima te ralentiza cuando pasa por encima. Pues como que te es más complicado escapar, ¿vale? Es pura nieve este personaje, ¿vale? Eso suena mal. Puro hielo, digamos. El significado de la nieve. Pero es así, ¿vale? Dicho esto, se aconseja en un 100%. Es muy tanque, tiene muchísimo sustain. Desde el early game aguanta súper bien. Lo siento, aguanta súper bien en línea, ¿vale? Aguanta bastante, bastante bien. Es un personaje que cree bastante completo. Y sí que es verdad que es muy tanque y tampoco es que haga un daño descomunal, pero para ser tan tanque como es, no está del todo mal. Y lo bueno es la R, ¿vale? Una buena R me dio una teamfight y ayuda muchísimo. Además de que es un CC increíble, luego cuanto más carga, más daño hace. Y al final, aunque seas full tanque, da igual. La R, como te la comas entera, mete un daño bestial. Así que tiene mucho impacto la partida en uno, ¿vale? Y a la hora de gankear es fácil de cojones gankear con el bajor a bolita y de nieve girando y ya está. Tercer campeón, Grapes. En cuanto al win rate, sí que es verdad que tiene menor win rate que los otros dos que os he comentado, ¿vale? Pero aún así es de los únicos tiradores que yo aconsejo en jungla. Si no el único. Bueno, Kindred también está bien, ¿vale? Para aquellos que jueguen Kindred, pero necesitéis tener un control del mapa bastante bueno. Y tenéis que estar muy atentos al tema de las marcas. Pero bueno, prefiero a Grapes, sinceramente, al menos ahora. En cuanto al pick rate, se piquea más que Nunu, por ejemplo. Pero tampoco es que se pique aquí a mano poder. Se piquea más que los otros dos campeones que os dije antes. Y luego en cuanto al baneo, sí que es verdad que se le banea. No tanto como a saco, ¿vale? Pero sí se le suele banear. Por el hecho hay que estar bastante roto. Se juega con el arco escudo, ¿vale? Eso hace que sea un tirador que hace bastante daño y tal. Gankear con él es súper fácil. Además tiene varios deslizas con el tema de la AI y eso. Y quieras que no, es complicado escaparse de un Dawn Graves. Y tiene muchísimo daño el cabrón. Y encima con el arco escudo le da más sustain, ¿no? Porque llega un momento en el que cuando baja debajo del 30% de vida, ese escudito le salga la vida y te revienta a ti el orto, ¿vale? Es así. Y se juega con pies veloces, lo cual le da bastante movilidad. Ya no solo en la jungla, ¿no? Porque también quieras que no, regenera, tiene más sustain. Gracias a entre el arco escudo y pies veloces, las dos cosas a la vez, pues le hace tener bastante más sustain. Pero incluso a la hora de gankear le es más fácil gankear. Y también le hace tener, pues eso, ¿no? Correr un poco más. Que eso que la gente no siempre se agradece. Por ahí es un pesadillo de distancia, pero tampoco es que tenga tanta distancia, ¿vale? No es como Kindred. Él sí tiene que pegarse más. Pero con turnos básicos, flipantes. Entonces, luego tiene unas habilidades que para mí es la hostia, la W Grapes, que la gente lo subestima bastísimo. Yo creo que es la hostia. Eso de Hard Day es invisible al enemigo, es increíble. Y encima ralentizar. Luego la Q, que es daño, pues encima de Nari, es masivo. Luego una buena R y destroza, porque tiene un rango de la hostia. Encima, además del rango que tiene, luego acaba en Kono. Así que el daño encima es en Kono. Va, te cagas. La R de Grapes es bestial. Y lo dicho, luego el tema de la movilidad que tiene con el tema de la E, pues se agradece bastante. Cuarto campeón, Fiddlesticks. Para mí, de los mejores AP en jungla, de canteo, ¿vale? Tiene un winrate bestial. Un poquito menos que en uno, pero es bastante alto, bastante, bastante alto. Tampoco se piquea tanto, que es lo bueno. Tampoco se piquea tanto y tampoco se banea tanto. Por eso mismo, tíos, si jugáis jungla y os gusta AP, pide Fiddlesticks, tío. Es fácil de usar. Tiene wards de estos super mega chulis ahí con el espantapájaros, que encima luego mantiene Ivels y detecta wards, que es la hostia de eso. Por otra parte, bueno, luego te puedes pillar pinks y entre los pinks y tus putos bichos estos que ponen los espantapájaros, te cagas, ¿vale? Pero ya no es solo eso, sino que encima tiene muchísimo sustain. Es muy fácil de usar, tiene el tema del miedo, un silencio en área encima. Sí que es verdad que es un skill shot, tienes que darla bien si no la fallas, pero es fácil darla, yo creo. Cuando ya hagan, después de 3, 4 o 5 partidas con Fiddlesticks, creo que se le coge el rollo. Y una buena R y te haces una teamfight entera, tío. Porque encima salta a la pared. Es que el enemigo muchas veces no te espera. Hay una teamfight, de repente aparece Fiddlesticks, ¿qué pasa, chavales? Si te empieza a hacer daño ahí en área, tira w, se pone a drenar vida y a chuparos vida a todos y pues os jodéis, ¿vale? Y luego encima, como si te hagan zonias, te cagas. Se suele jugar con el electrocutar para hacer bastante más burst o con depredador para entrar más rápido en línea, cosas que se agradece mucho, sobre todo en la fase de partida, como en el early game, por ejemplo, se agradece bastante. Pero sí que es verdad que con el electrocutar hace bastante más daño. Y en cuanto a ítems míticos, se juega o bien con el cinto misil hex, que es evidente por el hecho de que te da como, además de que haces más daño, es como que te acerca más al enemigo, entonces a la hora de ganar es mucho más fácil, ¿no? Y sobre todo a la hora de tirar una ulti, cuando tiras la ulti necesitas movilidad, entonces el hex te da un poco más de movilidad, encima hace daño, quieras que no, se agradece. O también se juega con el liandry, pero eso suele ser más cuando el equipo enemigo tiene muchos tanques, por el hecho de que cuanta más vida tiene, más daño le haces y más le quemas, ¿no? Entonces, renta por eso. Además, eso es jugar más con el cinto misil, a mí me gusta más con el cinto misil, sinceramente. Te acostumbras a jugar con objetos de activa y pues, a ver, que mucha gente que es el fallo que tiene. Y último, campeón. Bueno, campeona. Rek'Sai, ¿vale? Sí que es verdad que hay otros campeones que están muy rotos en meta actual en jungla, no os digo que no. Pero he elegido a Rek'Sai porque yo creo que ha ascendido bastante en cuanto a winrate, es bestial, tiene bastante, bastante winrate. Y en cuanto al piqueo, se piquea tampoco mucho, pero se suele piquear. Y sí que es verdad que se banea un poquito de más, pero bueno, tampoco tanto. Por lo que se puede jugar con esta campeona bastante bien. Y es un personaje que es bastante divertida. A mí, sinceramente, Rek'Sai, bueno, sí, Rek'Sai en sí, ya no es por el hecho del gankeo y tal. Para empezar, no gasta mana, que eso me mola. Eso siempre mola. Cuando es por cosas como energía o furia o demás, mola, ¿vale? Porque el mana es un coñazo. No gasta mana, así que guay. Luego, el tema de los túneles hace que puedas conectarlos entre sí. Y bueno, te es más fácil junglear dentro que cabe. Levantas a los enemigos, pero lo más acojonante de Rek'Sai, que es cuando lo aprendéis a dominar bien, es increíble, es el tema de que cuando estás bajo tierra, pues detectas las pisadas del enemigo, ¿no? Aunque no te estén viendo, aunque tú no les estés viendo, ves las pisadas. Eso te da una mejora de la hostia. ¿Qué pasa? Que la gente no sabe usarlo bien. Encima, luego con el túnel puedes aparecer de una pared a otra, zoom, y pues te cagas, ¿no? La gente no te suele esperar y tú sabes que está ahí, ¿por qué? Porque ves las pisadas. ¿Qué pasa? Evidentemente yo creo que necesitas un poco de tiempo para hacerte el tema de las pisadas. Pero bueno, y luego la R, que se hace interjeteable y de repente aparece, ¡fum! Y das de hostia al que hayas elegido, ¿no? A mí sinceramente me parece un campeón bastante guay. Y encima, bueno, no campeón, bastante guay. Es que no sé por qué tengo en la cabeza que Rek'Sai es un tío, no sé por qué siempre. Y no es una piba. Lo he dicho, se suele jugar con la runa del conquistador, ¿vale? Ya sabéis que Rek'Sai con el tema de la Q y eso consigue acumulaciones muy rápido. Pero, entonces, además, que luego vale, si aguanta un poquito. Pero no es que, no es ni off-tank, es más tirando a daño, ¿no? Quieres que no. Está ahí, ahí. Pero yo creo que es más tirando a daño, ¿no? Que a tanque. Y entonces con el conquistador, las peleas sí que se suelen alargar un poquito. Pero vamos, las consigue muy rápido gracias a la Q y tal. Entonces, cuanto más carga más daño y al máximo carga, te curas. Así que, bastante guay. Además de que tiene bastante sustain cuando se mete bajo tierra y eso. Si tiene la barra roja entera. Y luego se suele jugar con garrer del merode. Mediodeador, iba a decir, joder. Merodeador, ¿vale? Que está bastante bien porque le dan un desliz y encima hace bastante más daño. Y si se juega bien, te cagas. Hace muchísimo daño, ¿vale? Mucho más del que la gente se cree. Y gankear con él yo creo que es bastante, bastante fácil, sinceramente. Así que darle una oportunidad a Rek'Sai que yo creo que está bastante guay. Dicho esto, bueno, aquí ya os he comentado los cinco campeones. Evidentemente, quizás Jokan podría llegar a cambiar Rek'Sai por algún otro jungla, ¿vale? Pero bueno, lo he querido meter más que nada porque, como os dije, ha escalado bastante bien. Y bueno, yo creo que, bueno, ha escalado. Digo en cuanto a winrate, ¿no? Por así decirlo. En cuanto a posiciones. Ha escalado bien y bueno, he dicho, pues, yo creo que es buen momento para que la gente le dé a Rek'Sai. Que mucha gente lo tiene abandonado como, ah, es una mierda y no, para nada. Está bastante bien. Así que, coño, darle y aprovechar. Dicho esto, como os dije al principio del vídeo, ya sabéis que hago coach privado, doy clases del LOL, ¿vale? Y enseño el macro game o a jugar con cualquier otro campeón, el que sea. Si queréis contactar conmigo para ello, en la descripción tenéis mi grupo de WhatsApp, mi Discord y mi Instagram, ¿vale? Esperad que me pica la nariz, que te cagas. Ah, este picor que te tienes que arrascar, quieras o no. Que sigues hablando, pero dices, en cuanto termine de hablar, me arrasco. Joder. Dicho esto también, en la descripción tenéis mi link de Twitch, ¿vale? Y también el link de Gbest, de los complementos vitamínicos y las bebidas energéticas que os comenté al principio del vídeo, ¿vale? Echarle un ojo porque merecen muchísimo la pena. Además, son muy buena gente y me encanta, para atrocinarles, sinceramente, porque me tratan súper bien, ¿vale? Así que nada, chicos, muchas gracias por vuestro apoyo. El tema de los likes, los comentarios y compartir el vídeo se agradece de corazón. Y pues nada, chicos, un placer. Y hasta el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!